Llego de biserrana a cortarme las velas Cuando entre los halles de una copia mía Pusiste en vilo mi carne muragena Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me deja lo frío que siga que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos Me diste así y dame limona de amor Dame la porcaria Y poneme con una flor Que Dios te lo pagará No me niegue mi serrana en la agüita pa' beber Te empiega esa maritana de lo amargo dame esa Y no te da pena que llores No te da pena que llores No te da pena dormir Dame limona de amor Dame la tu mi dolores Porque me voy a morir Me voy a morir Dame la tu mi dolores Y dame limona de amor Dolores Dame la porcaria Y poneme cruna flor Dolores Que Dios te lo pagará No me niegue mi serrana en la agüita pa' beber Te empiega esa maritana de lo amargo dame esa Y no te da pena que llores No te da pena que llores No te da pena dormir Dame limona de amor Dame la tu mi dolores Dame la tu mi dolores Porque me voy a morir Dame limona de amor Dame la tu mi dolores Dame la tu mi dolores Porque me voy a morir